Bueno, hemos visto alguito de nieve, está haciendo muchísimo frío, pero lo que se preguntarán muchas personas es cuánto durará este mal tiempo. ¿Y va a llegar la blanca navidad o no? Que se espera definitivamente, Luisa, este frío que nos ha traído esta tormenta se quedará con nosotros toda la semana y así en forma de tormenta ligera en horas tempranas de esta noche se empezará a retirar de nuestra ciudad. Y respondiendo ya a tu pregunta, Juan Carlos, la probabilidad de la nieve para el sábado en nuestra ciudad no está presente. Sin embargo, el miércoles por la noche tenemos otra tormenta que nos estará acompañando. Esta sí nos puede dejar la nieve que estará sobre, definitivamente nos estará acompañando. Quien sí tiene la probabilidad de que reciba el sábado, la nieve es en las montañas, condiciones más secas se esperan el domingo. Ya regresando para lo que está sucediendo, estas condiciones inestables que nos han estado acompañando en nuestro primer día de trabajo, lo más fuerte de estas tormentas se encuentra al sur y este de nuestro estado. La temperatura máxima en este día en nuestra ciudad fue de 29 grados, condiciones bastante gélidas, seguirán presentes para esta noche. Tenga mucho cuidado, abríguese muy bien. Hay un aviso de ventisca en dichos condados, está en efecto hasta mañana a las 9 de la mañana. El transitar por estas carreteras, principalmente 25 hacia el sur, a la altura del pueblo, estará bastante peligroso. Tenga bastante cuidado si usted pretende viajar hacia el sur del estado. Y aviso de tormenta invernal que está en efecto para dichos condados hacia el este que está en efecto hasta mañana. Estas condiciones inestables seguirán presentes ya en nuestra ciudad, seguirá bastante nublado. Mañana el sol aparecerá en horas del día, condiciones bastante estables. En esta tarde la humedad ambiental de 96% con los vientos provenientes del norte de 10 millas por hora, pero para esta noche bajará la temperatura una vez más para nuestra ciudad. Se pronostican 13 grados de temperatura mínima en Aspen con 5 grados. Gany son 4 grados, menos 3 grados a la moza. Mañana tendremos condiciones nubladas por la mañana con algo de sol que nos estará acompañando con una temperatura máxima de 34 grados para nuestra ciudad. Fort Collins con 30 grados, Colorado Spring 32 grados y en los próximos 5 días condiciones más estables a partir de el martes y miércoles. Mañana con 34 grados de temperatura máxima, el miércoles aumentará 38, sin embargo otra tormenta llegará a nuestro estado el miércoles por la noche a jueves que nos acompañará todo el día y parte de la noche. Hasta el momento no se pronostica cuánta nieve recibieron, pero lo que sí asegura es que estas condiciones gélidas seguirán presentes. Pero lo bueno es que las personas que lo vayan a pasar en las montañas sí van a tener una blanca Navidad. Así es, efectivamente, eso es el sábado, estarán acompañados de esta blanca Navidad, así que si a usted le gusta el esquí, vámonos para las montañas. Para allá voy yo, Xiomara. Muy bien.